hola muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este su canal cocinando estilo hidalgo bueno pues en esta ocasión vamos a estar preparando estas ricas y deliciosas tostadas bueno y si quieres ver cómo las preparo te invito a que te quedes a ver el vídeo comenzamos con los ingredientes bueno pues estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando por aquí tengo unas tortillas tengo queso rallado unos frijoles refritos por aquí también tenemos una lechuga tengo jitomate unos pepinos y por aquí unos huevos y una salsita que va a acompañar nuestra tostada bueno y lo primero que vamos a estar haciendo es freír nuestras tortillas que quede bien doradita la tortilla también pueden utilizar las que venden en la tienda pero en esta ocasión yo la voy a estar haciendo de esta manera pues por aquí ya tenemos listas nuestras tostadas también pueden usar tostadas que se compran en la tienda esas también están perfectas ahorita vamos a freír nuestros huevos los vamos a freír donde creímos nuestra tostada y vamos a echar poquita sal bueno pues yo voy a dejar que se cosa bien el huevo muchas personas les gusta con la yema un poco cruda pero yo se las voy a voy a dejar que se cosa bien bueno pues por aquí ya estuvieron nuestros huevos los puse en una servilleta para que absorban un poco el aceite con el que se frieron bueno pues ahorita vamos a empezar a formar nuestra tostada bueno pues vamos a empezar a ponerle los frijoles a nuestra tostada esta tostada está muy rica para un desayuno por ahí les recomiendo que se la preparen le vamos a poner también por aquí queso le vamos a poner tantita lechuga unas rebanadas de pepino unas rebanadas de jitomate y por aquí le vamos a estar poniendo el huevo estrellado y por último le vamos a poner salsa queda muy rica esta tostada les recomiendo que se la preparen de verdad está muy sabrosa bueno y pues esto es todo ya si ustedes le quieren poner un poco más de queso encima pero yo nada más así la voy a dejar así está perfecta para mí bueno pues este es el resultado de nuestra receta de hoy muchísimas gracias a todos los que nos visitan en nuestro canal les recomiendo que se las preparen de verdad están muy muy ricas gracias por visitar nuestro canal por ahí los invitamos también que si no se han suscrito que se suscriban y por ahí si les gustó la receta les invito a que me regalen un like ya que de esa forma apoyas a nuestro canal pues muchísimas gracias y nos vemos pronto vamos a ver vamos a ver